¿Ustedes están peor o mejor? Yo estoy peor. ¿Ustedes cómo están? ¿El Uruguay está mejor o está peor? Empeoró su déficit fiscal, empeoró su pobreza, empeoró su pobreza infantil. ¿Pero por la lucha o por otros motivos? Por la lucha entre otras. La regla fiscal es la que produjo ahorros económicos en la rendición de cuentas que luego trae como consecuencia 100.000 nuevos pobres. Esos 100.000 nuevos pobres, 35.000 niños y niños. ¿Obra de quién son? Con esas palabras se refirió Fernando Pereira a la situación actual del país. El candidato a presidir el Frente Amplio realizó estas críticas el pasado domingo durante un acto por los 17 años de la primera victoria de la coalición de izquierda en una elección nacional. Este lunes, el ministro de Desarrollo Social Martín Lema le respondió a Pereira. Parece que en el Frente Amplio no se enteraron de que el 1 de marzo de 2020 cuando asumió el nuevo gobierno de la coalición casi 840.000 personas se encontraban en una situación vulnerable desde el punto de vista social y económico, a pesar de haber tenido una bonanza como las que todos conocemos. No vale todo en política. Y ya venimos de una sucesión de hechos que nosotros queremos e invitamos una vez más a aportar altura. Porque acá podemos tener diferentes puntos de vista sobre distintos temas legítimos. Pero ahora siempre hubo un límite en el momento de hacer referencia a situaciones desafortunadas que atravesaron los uruguayos a nivel histórico. Por tanto, entendemos que a veces esa necesidad de estar invocando a situaciones desgraciadas que mucha gente está padeciendo cuando se presentan instancias electorales no estar a la altura de circunstancias, no vale todo y no representa las raíces de nuestro país.